Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te voy a compartir una guía práctica para que cambies tu vida. Estamos a dos meses de que se acabe el año e independientemente en qué época del año estés viendo esto, en qué fecha estés viendo esto, siempre es el momento ideal para elegir transformar tu vida, para elegir una vida llena de más magia, una vida llena de posibilidades, una vida llena de intención, de propósito, una vida que se sienta muy, muy tuya, una vida muy llena de vida. Y si estás viendo este video es porque tienes ganas de eso, porque algo no se siente bien, porque tal vez sientes que la vida puede ser mucho más de lo que estás viviendo, porque sientes que estás viviendo la vida de alguien más, porque has renunciado a tus sueños, porque te has dado cuenta de que tal vez estás viviendo en piloto automático o que hay cosas que de plano se han vuelto no negociables para ti y estás dispuesta y estás dispuesto a que eso cambie. Así que si ese es tu caso, quiero decirte que llegaste al lugar indicado, porque en este video te voy a compartir una metodología para que puedas hacer cambios verdaderos. Puede haber mucha información allá afuera y puede ser un poquito abrumador el decir ¿por dónde empiezo a cambiar mi vida? Tal vez tienes muchos sueños, muchas ambiciones, muchas metas, muchos objetivos y dices no sé, no sé por dónde empezar, no sé cómo moverme, no sé cómo ponerme en acción y esa incertidumbre nos paraliza. Cuando no sabemos por dónde empezar, entonces, ¿qué es lo que pasa? que solemos no empezar, no damos el primer paso por falta de claridad. Así que mi objetivo con este video es que te vayas con una claridad absoluta de cómo cambiar tu vida. Ya sea que quieras cambiar tu vida general, de manera global, darle un giro de 180 grados o que quieras cambiar un área de tu vida. Y vamos a comenzar con el paso número uno, que es identifica dónde estás. Este paso es fundamental porque como cuando vas de viaje o pones Google Maps, te pide que pongas cuál es tu lugar de origen. Si no sabes en dónde estás parado, en dónde estás parada, en dónde estás comenzando, entonces no podemos trazar una ruta, no podemos trazar un plan de acción. Y cuando estás haciendo esta pregunta, este paso número uno, de preguntarte en dónde estoy parado, en dónde estoy parada, es fundamental que seas brutalmente honesta contigo. Esto no funciona si no te dices la verdad. Esto no funciona si te escondes cosas, si minimizas problemas. Para este ejercicio necesito que te enamores de serte brutalmente honesta y esta honestidad puede que duela y puede que incomode. La mayor parte de las personas temen ver su vida y temen analizar su vida por temor a darse cuenta de que tal vez han renunciado a sus sueños, de que tal vez no están viviendo la vida que quieren, pero creen que la incomodidad de verlo va a ser demasiado. Pero yo siempre digo, yo prefiero mil veces la incomodidad de ver mi vida y decir, ok, hay muchos cambios que requiero hacer al levantarme a los 60 años sintiéndome totalmente desconectada de mí y mirando atrás y decir qué hice con mi vida, en qué momento me perdí, en qué momento empecé a vivir la vida de otra persona y por qué no me di cuenta, por qué no regresé al camino, por qué no reconecté conmigo, por qué no recalibré. Así que, sí, este trabajo de serte brutalmente honesto va a ser incómodo. No te voy a decir que no, pero es necesario que lo hagas. Y para ayudarte con este proceso, te voy a compartir una auditoría de vida. El link está en la descripción. Es totalmente gratuito y es un documento, es un PDF que te va a ayudar a identificar cuáles son las áreas de oportunidad en tu vida. Vas a ir evaluando con cuánta plenitud has estado viviendo cada área importante de tu vida, desde tu salud física, mental, emociones, tus relaciones, tus finanzas, tu espiritualidad y todo lo que es importante. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida pero no sabes bien por dónde empezar, este documento te va a dar una claridad y va a ser un muy buen primer paso. Pero, tal vez tú ya sepas qué es lo que quieres cambiar. Tal vez es tu carrera, tal vez es tu situación financiera, tal vez son tus relaciones, tal vez es tu salud física. Si tú ya sabes cuáles son esos cambios, vamos a irnos de lleno y para este ejercicio nos vamos a enfocar en nuestra situación financiera, en cómo transformar nuestra situación financiera, que es algo que enseño en el programa de 21 días My Abundance Self. Aún no hay fecha para la siguiente edición, pero puedes ver toda la información en la descripción y ok, entonces imaginemos que quieres cambiar tu situación financiera y vamos a hacer el paso número uno que es la situación actual. Identifica dónde estás. Entonces te voy a compartir varias preguntas que te van a ayudar a analizar en dónde estás parado. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto recibes? ¿Cuánto generas? ¿Cuánto eres capaz de sostener, de transaccionar? ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus techos de cristal? ¿Cuánto es el dinero o la cantidad de dinero más grande que jamás hayas recibido o generado? ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Cuánto estás invirtiendo? ¿Cómo generas ese dinero? ¿Cómo te sientes cuando generas ese dinero? ¿Cuáles son tus sentimientos, emociones y pensamientos alrededor del dinero? ¿Cuáles son tus miedos con el dinero? ¿Cuáles son tus principales problemas o dificultades alrededor del dinero? Piensa también en cómo te autosaboteas con el dinero y también piensa en qué te gusta sobre el dinero en tu vida en este momento. ¿Qué va bien? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres expandir? Y ahora nos vamos al paso número dos que es ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde vas? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es tu estrella norte? ¿Cuál es la dirección? Y para esto también te voy a compartir otros journaling prompts para que puedas aterrizar y para que puedas realmente conectar con esa visión. Y ahora, no es fundamental que pongas tantos detalles. Por ejemplo, si aún no sabes cuánto quieres ganar. No lo tienes que poner. Si sí lo sabes, excelente. Pero si aún no lo sabes, no importa. Enfócate en ¿Cómo quieres que se sienta? Piensa en ¿Cómo se ve? ¿Y cómo se siente ahora tu realidad financiera? ¿Tu situación financiera? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto recibes? ¿Cuánto transaccionas? ¿Cuánto sostienes? ¿Cómo generas el dinero que llega a tu vida? ¿Cómo te sientes cuando lo estás generando? ¿Cómo te sientes cuando compras cosas? ¿Cómo te sientes cuando recibes dinero? ¿Cuándo das? ¿Cuándo pagas servicios? ¿Ahora cuáles son esos nuevos techos de ingreso? ¿Ahora cuánto estás ganando? ¿Cuál es la nueva cantidad más grande de dinero que hayas generado? Escribe ahora ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Si antes sentías miedo culpa ansiedad tal vez te quieres mover hacia sentir abundancia confianza libertad certeza y en esta segunda parte de hacia dónde quieres ir cuál es el punto B quiero que también escribas cómo has cambiado tú cómo te has transformado quién eres ahora quién es esa versión de ti que está viviendo en ese punto B quién es la versión de ti que está habitando esa nueva situación en tu vida y una vez que tengas estas dos cosas nos vamos a ir al paso número tres que es el vehículo entonces imaginemos que estamos en el punto A que es tu situación actual el hoy en dónde estás parada hoy y quieres ir al punto B como en Google Maps y necesitas un coche que te lleve del punto A al punto B y eso es lo que vamos a hacer hoy lo que vas a aterrizar entonces pregúntate qué te va a llevar del punto A al punto B qué tiene que pasar para que pases del A al B y empieza a hacer como este brainstorm puedes agarrar post-its y pegarlos por todos lados con lluvia de ideas de qué tiene que pasar para moverme del A al B qué no sé qué tengo que aprender qué cosas necesito sanar qué recursos ya tengo y cuáles necesito adquirir tal vez tal vez te falte educación financiera tal vez necesitas a un mentor tal vez necesitas darte de alta en el SAT o en los impuestos piensa en qué necesita pasar para que pases del A al B piensa en qué tienes que aprender cómo tienes que cambiar qué nuevos hábitos tienes que implementar qué cambios en tu estilo de vida y la parte de cómo tienes que crecer y transformarte como persona es crucial tal vez necesitas cambiar de trabajo tal vez necesitas aprender sobre finanzas personales tal vez necesitas empezar tu negocio tal vez requieres sanar tu relación con el dinero sanar creencias generacionales de escasez y esto de nuevo se va a ver diferente para cada personal y nos vamos al paso número cuatro que es crea un plan entonces en el paso número tres ya descubriste cuál es el vehículo descubriste cuáles son las cosas que te van a llevar del paso a al paso b qué es lo que tiene que pasar qué es lo que tienes que aprender cómo tienes que cambiar cuál es esa transición que tú como persona tienes que hacer los hábitos a implementar y todas esas cosas y lo que vas a hacer en el paso número cuatro es aterrizarlo entonces para esto quiero que te imagines que estamos un año en el futuro así que quiero que cierres los ojos y pienses que estamos a finales del 2023 y has vivido el mejor año de tu vida el año con más crecimiento con más expansión tu vida ha dado un giro de 180 grados y piensa en todas las cosas que pasaron para que tu vida cambiara de esa manera todas las cosas que hiciste para que fuera el mejor año de tu vida y ahora quiero que vayas tres meses antes que tuvo que pasar para esa fecha para que a finales del 2023 estuvieras en ese lugar que tuvo que pasar y luego que tuvo que pasar tres meses antes y luego que tuvo que pasar tres meses antes y lo que estamos haciendo con esto es reverse engineering el proceso entonces ya sabemos a dónde queremos ir y nos vamos trabajando de atrás para adelante para adelante para adelante para que tú puedas colocar cada una de estas acciones que te van a llevar al punto B en una línea del tiempo que vas a hacer el siguiente trimestre que vas a hacer el siguiente mes que vas a hacer dentro de los siguientes seis meses que vas a hacer esta semana y así es como empiezas a planear y a aterrizar tu objetivo y si requieres más apoyo y más soporte con esto tengo un workbook para ti que puedes descargar en la descripción es justamente un workbook que te ayuda a crear un plan de acción para tus metas y objetivos para que tengas tanta claridad que sepas lo que tienes que estar haciendo hoy lo que tienes que hacer esta semana el siguiente mes los siguientes tres meses para que tu vida a finales del siguiente año sea otra así que básicamente el paso número cuatro es map out como mapear cómo vas a tomar acción a lo largo del tiempo con estas ideas que se te vinieron en el paso número tres es simplemente aterrizarlo y ponerlo en el tiempo lo puedes hacer en un calendario lo puedes hacer en una cartulina lo puedes hacer en tu compu a mí me encanta que sea visual para tenerlo muy claro ok en enero voy a hacer esto en febrero voy a hacer esto marzo voy a hacer esto para tal fecha ya tiene que haber pasado esto por ejemplo si te apareció dentro de las cosas que necesitas hacer que requieres aprender sobre finanzas que requieres abrir un seguro de vida que requieres empezar a invertir ok ¿cuándo van a pasar esas cosas? ¿cuándo? ponles fecha porque a lo que no le ponemos fecha entonces no lo hacemos entonces aterriza todo eso ponlo en tu calendario y manos a la obra espero que te haya gustado este video y si así fue me encantaría leerte en los comentarios y sobre todo me encantaría que me compartas cómo te puedo servir cómo te puedo ayudar qué tipo de videos te gustaría ver en qué necesitas ayuda porque para eso estoy te mando un beso un abrazo y nos vemos en el siguiente video bye bye y Gracias por ver el video